Todos los elementos policíacos del Estado tienen al menos la preparatoria terminada, indicó Arturo Bermúdez Urita, secretario de Seguridad Pública del Estado. Entrevistado posterior a la guardia que realizó en el Parque de los Berros ante el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla, el titular de la SSP, indicó que debido al trabajo que realizan con apego a los derechos humanos, han disminuido estas violaciones en el último año. Bueno, por supuesto que todos los cadetes que se egresan y los dos policías tienen por lo menos nivel de preparatoria. Y hacemos el trabajo apegado a los derechos humanos también. El recurso humano es fundamental y esas quejas todas han sido atendidas y seguirán siendo atendidas. No es, bajamos un año a la fecha, hemos bajado las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y el interés es que el policía sirva a la sociedad y que el propio policía pueda ser duro con la delincuencia y útil, educado y servicial para la sociedad en general. Pues las cifras dicen lo contrario. Yo te puedo decir que las cifras han disminuido y las quejas son porque no nos gusta que nos estacionemos en doble fila, porque el policía retira a la gente que está ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle y nos podrán acusar de mucho a esta nueva policía de hacer su trabajo como debe ser, pero no de un policía vinculado con la delincuencia como lo teníamos antes en aquella región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!